Buenos días, señor tío, de rodillas, aquí estoy Yeah, Mexican Rapper, Cosmixón, y aquí seguimos firmes Oye, lo que sucede es cuando salgo a la calle, voy para el barrio, cargo rosario Con muchos problemas porque de este lado yo ando Bien firme, bien tumbado, caminando por el vecindario Caballero con pistola en mano, siempre en la noche esperando el atraco Bien firme, bien tumbado, caminando por el vecindario Caballero con pistola en mano, siempre en la noche esperando el atraco Deja a los que hablen mi cuento y deja de ser amable El ladre no me hace nada, mi vida es estable Sigo juntándome en la esquina donde me conociste Aprendiste, te reñas, viste, si mejor te fuiste Como si fuera magia, desaparezco al hablador Aunque ni un valor tiene que cambiarlo de color Mejor retírate si no acostumbras al dolor Es mi demencia la que provocará un temblor No tienen indaje, dejen que baje, no es un chante que saca el coraje Si no traen pasaje no entran, tomen en cuenta bien ese mensaje Con armas letales, mexican raper, con la cosmita sonando de madres Vámonos ponen a cuentas, me cuentan, te escupe tú cuando la cagues Aquí les damos por su cuadra, les pasamos convertir a la seña Aquí no andamos con engaños Así que mira pa' atrás, te metes, no saldrás La vida afuera es loca y con ellos tú me verás Bien firme, bien tumbado Caminando por el vecindario Caballero con pistola en mano Siempre en la noche esperando el atraco Ando en la calle con mi gente, mi clica Aquí en la libreta mi vida ya está escrita Escucha lo que digo desde los catorce años Mexican rap de lo mío, no he criado de mi ruta Sigo cantando en la calle palos con mis palarrugas Entre privadas oscuras, acometado al rosario por la vida de mi barra Así es que mira a los míos, siempre andan bien prendidos en los líos Girando los casquillos, no quieran imitarnos que tocan el suelo frío Lo que hacemos no lo para, siga escupiendo balas Que nunca me acalambra, sigo rayando barda Sigo quemando yesca, porque así no la pasamos Bien firme, bien tumbado Caminando por el vecindario Caballero con pistola en mano Siempre en la noche esperando el atraco Bien firme, bien tumbado Caminando por el vecindario Caballero con pistola en mano Siempre en la noche esperando el atraco Bien firme, bien tumbado Caminando por el vecindario Caballero con pistola en mano Siempre en la noche esperando el atraco Sigo bien firme, caballero con las damas Mis puños me acompañan, son mis principales armas No sirve lo que tramas, no sirven para nada Me miran seguido y quieren chocar las palmas Se les complica la calma en cada paso Les tiro a la cara, soy quien dispara Yo no me disfrazo caminando sin temor Que voy pa' donde gusto Si te miro a la albatrucha, que mueres del susto Me gusta fumar con los locos de mi zona Me gusta mancharme con quien cree que le atora Quien traiciona, quien de mala fe acciona Habemos quienes sin palabras informan Pregúntale al don Quien de dona si se salen de control Salud con alcohol, marihuana y tonzol De noche con la luna, de día con el sol Bien firme y bien tumbado, es como sol Bien firme y bien tumbado Caminando por el vecindario Caballero con pistola en mano Siempre en la noche esperando el atraco Bien firme y bien tumbado Caminando por el vecindario Caballero con pistola en mano Caballero con pistola en mano Siempre en la noche esperando el atraco Me perdona porque nunca Antes no había visitado Me perdona señor Caballero con pistola en mano Caballero con pistola en mano Gracias.